Muy buenas tardes, como ya nos presentó acá la señorita. Yo soy Luis Irala, editor de la sesión Economía del diario Última Hora. Muy agradecido por la invitación al Banco de Desarrollo para América Latina para colaborar en este importante evento en donde se está debatiendo temas que hacen un poco al desarrollo del país, sus retos, sus desafíos y las oportunidades. Y aquí tenemos un excelente equipo de expositores. Yo creo que ustedes quieren escucharle a ellos, quienes nos están hablando un poco acerca de la institucionalidad y las capacidades del Estado. Un Estado fuerte, un Estado sólido, un gobierno consolidado son los elementos necesarios para impulsar un desarrollo del país. Un gobierno fuerte, un gobierno a quien se le respete y sea respetable. En donde también la transparencia sea un elemento fundamental. Donde no hay transparencia difícilmente podemos encarar reformas, encarar progreso, encarar las soluciones que necesita nuestro país. Y un tema muy importante, la reducción de la corrupción. La corrupción que lastimosamente en nuestro país se menciona mucho, un elevado índice de corruptibilidad y eso hace directa relación con la calidad de los funcionarios públicos. Los buenos funcionarios públicos son estos que también sean respetados y respetables, que la ciudadanía los conozca y los respete. Pero en esta tarde en verdad son nuestros expositores los que van a desarrollarnos los temas acerca de en qué medida las instituciones políticas y económicas en Paraguay aseguran los necesarios contrapesos para hacer más estable y previsible el ambiente de negocios y de gobernabilidad. ¿Cómo fomentar un vínculo más sólido entre el ciudadano y el Estado? ¿Qué rol pueden tener las nuevas tecnologías y el uso de los grandes datos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas? Y, por supuesto, ¿qué lecciones podemos aprender de la experiencia en Latinoamérica? Mi parte, entonces, yo paso ahora la palabra a la ministra secretaria de la CEPRELAT, nuestra querida y apreciada María Epifanía. Bueno, muchísimas gracias. Realmente esta oportunidad maravillosa que nos brinda la CAF de poder estar aquí presente en este seminario, realmente donde podamos comentar todo lo que estamos haciendo y muy relacionado a tu pregunta es un poco hablar de las capacidades del Estado y de la coordinación que debe existir entre las diferentes instituciones que componen el sistema antilavado de activos. De hecho, este es uno de los sistemas donde el sector privado tiene un papel fundamental, que son los sujetos obligados. Nosotros no podríamos hacer nada sin los sujetos obligados. Es por eso que ponemos muchísimo énfasis en la norma de prevención. Y ahí se genera el contrapeso entre las instituciones. Escuché una vez o leí en el periódico que a la CEPRELAT le están queriendo otorgar los superpoderes. Y eso de ninguna manera es posible, porque en Paraguay el sistema ALA está muy bien dividido los poderes. Nosotros lo que hacemos es parte de la investigación de los casos que terminan en la fiscalía. Pero no podemos hacer nada sin el apoyo de las instituciones públicas y privadas, del resto de las instituciones. Y ahí es muy importante entender cada una de las competencias. La competencia que tiene la Secretaría de Prevención del Lavado de Activos, la competencia que tiene la Superintendencia de Banco, el Banco Central, donde ellos, en el caso de los supervisores, los demás supervisores, el INCOT, todos cumplen una labor fundamental, pero bien dividida, donde nosotros tenemos que trabajar en forma conjunta para luchar contra ese flagelo. Y el contrapeso lo da el propio sistema jurídico. Cada uno tiene su parte. Decía, me decía una vez una persona, la CEPRELAT me puede estar investigando y yo no tengo conocimiento. Y eso es muy cierto. Pero por eso es que no se permite o no debería de usarse los informes de inteligencia como evidencia, sino los informes de inteligencia son para apoyar a la fiscalía a cumplir operativamente su función. Y ahí sí se generan las evidencias. Entonces, existe un contrapeso entre las diferentes instituciones. Es más, ni siquiera nosotros podemos comentar cuando se envía un informe de inteligencia. El informe de inteligencia, en el momento que se elabora, es en un marco de absoluto secreto. Y ni siquiera podemos comentar que hemos llevado a la fiscalía. Y se genera el contrapeso entre las instituciones, porque cada uno tiene una función. Pero ese contrapeso, si no se trabaja en forma coordinada, jamás llegaremos al éxito. Muchas gracias, Ministra Secretaria. Y bueno, pasamos entonces la palabra ahora al representante del sector privado, el conocido empresario Jan Esperanza. ¿Se escucha? Bueno, gracias. Hoy, cuando empezaba, cuando se trataba el tema de productividad, recordaba un libro que había leído con respecto al tema de productividad y donde mencionaba al economista Paul Krugman, que es el premio Nobel de Economía, decía para explicar, es decir, la productividad no lo explica todo, pero en el largo plazo lo explica casi todo. Yo creo que nosotros, este tema de institucionalidad o las capacidades institucionales del Estado, no lo podemos explicar todo con esto, pero acá en adelante va a explicar casi todo lo que puede venir de desarrollo no de Paraguay. Así de importante me parece que es este tema. Pero cuando nosotros hablamos de institucionalidad o la debilidad institucional, que es bastante común incluso en Latinoamérica y en Paraguay, yo creo que es importante hacer una distinción para entender un poco lo que fue pasando también en Paraguay. Bueno, nosotros en Paraguay hemos logrado construir, y hoy se habló en la primera fase de este taller, de este seminario, una institucionalidad económica bastante envidiable y lo hicimos acá en Paraguay con paraguayos. Aquí vinieron finlandeses o japoneses. Todo lo que hablamos hoy de la independencia del Banco Central, la estabilidad, la continuidad de las políticas públicas, el blindaje que ha tenido esta institución del Banco Central, inclusive el Ministerio de Hacienda, te genera resultados positivos. Ahí viene prácticamente gran parte de toda esta envidia que tiene, digamos, la región con respecto a nuestros resultados macroeconómicos. Se hizo en Paraguay, se construyó esa institucionalidad en Paraguay, es bastante sólida, ha soportado diferentes gobiernos. Hoy en día casi no se nos ocurre a los paraguayos que se va a nombrar un presidente del Banco Central, un ministro de Hacienda, un equipo técnico, un viceministro también, o un directorio del Banco Central por un tema de favor político. Es una gran conquista de la sociedad paraguaya. Eso se ha logrado y, por supuesto, eso te genera resultados. Lo que ocurre es que cuando pasamos a las instituciones que tienen que ver con lo social, donde tiene mucho, impacta mucho en el tema, por ejemplo, de productividad, o en el tema de desarrollo, desarrollo de capital humano avanzado, el tema de la gestión pública, el tema de la justicia, obviamente ahí tenemos una brecha muy importante. No tenemos las mismas condiciones, no hemos construido las mismas condiciones en Paraguay. Sí podemos tener un buen equipo y al mes siguiente podemos tener un muy mal equipo en una de estas instituciones, por ejemplo, educación o salud, digamos. Hay una brecha muy grande. Pero lo que sí ha ocurrido es que la sociedad paraguaya, de alguna manera, entendió que es demasiado importante dedicarle mucho más recursos al tema social. Eso sí ha venido ocurriendo. Nosotros venimos de una inversión de, qué sé yo, alrededor del 3% del PIB, hace 30 años en gasto social, hoy estamos cerca del 11%. El presupuesto de educación ha venido creciendo sustantivamente. Estamos todavía seguramente lejos de lo que se pretende, pero ha venido, creció el presupuesto social. Está nuestra constitución, que al menos el 20% del presupuesto general de gasto tiene que ir a educación. En la constitución lo pusimos como sociedad paraguaya. No hemos tenido los resultados porque efectivamente la capacidad de implementación, la capacidad de ejecución de esta institución estuvo extremadamente contaminada, muy pocamente formada, muy diferente a lo que veíamos en este conjunto de instituciones económicas, digamos. Hay una brecha muy importante. Repito, hay una suerte de valoración o de aceptación social de que hay que invertir más. Ha venido ocurriendo, pero cuidado. Si nosotros solamente seguimos invirtiendo en este tipo de capacidad institucional, probablemente no vamos a obtener los resultados que queramos. Nosotros invertimos muy poco en educación, mil dólares por estudiante, más o menos lo mismo que invierte Perú, pero ellos tienen mucho mejor resultado incluso ahora en estas pruebas que se toman, digamos, a nivel regional. Incluso Guatemala, que implica que invierte un poco menos, tuvo mejores resultados. Tenemos un problema serio, digamos, de capacidad institucional. Pero me quiero referir a un tercer tema, digamos, que es el tema ambiental, del cual se ha hablado bastante poco el día de hoy y que tiene muchísimo que ver también con el tema de oportunidades y retos para el desarrollo, particularmente un país como el nuestro, que tiene todavía una importancia, donde el tema agropecuario tiene y va a seguir teniendo una importancia muy grande y que somos muy, de alguna manera, hasta muy sujetos a todo esto que llamamos cambio climático, variabilidad climática. no hablar del tema puede resultar bastante peligroso, pero la institucionalidad ambiental es realmente pésima. Porque en el tema ambiental no solamente no tenemos recursos, 11% en gasto social del PIB, 0.04% es la inversión en la función ambiental dentro del presupuesto, 0.04% del PIB. Eso es lo que se invierte. Y tampoco todavía existe, si bien es cierto empieza a hablarse mucho más del tema, no existe como una suerte de valoración o de aceptación, sobre todo en términos políticos, de que hay que invertir más en eso. Al contrario, incluso aún, y esto tiene mucho que ver también seguramente con el comportamiento de muchos sectores, se ve como una cuestión que puede ser contraproducente al desarrollo de Paraguay, al desarrollo económico y social de Paraguay. Se ve todavía el tema ambiental como un freno, como una traba. Yo creo que eso en cierta manera explica el por qué ha tenido tan poca relevancia política que después se convierte o no en presupuesto y en capacidades institucionales el tema ambiental. Pero claro, ya empiezan a aparecer por supuesto en todos los análisis, en todos los estudios lo importante que es para Paraguay. No solamente por lo que mencionaba de una economía que tiene dependencia importante de estos temas, sino porque también el mundo se mueve hacia ahí. Los mercados internacionales de nuestros productos van a empezar a ser mucho más demandantes en términos de estándares ambientales. Es una tendencia inatajable. Va a ocurrir, ya empieza a ocurrir y tenemos que estar muy preparados con respecto a eso. Hoy tenemos una institucionalidad entonces absolutamente de ahí. Entonces tenemos estas grandes brechas digamos, entre un tipo de institucionalidad que nos ha generado resultados muy buenos y hay que mantenerlo, pero que es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo, y otra institucionalidad como lo social y lo inexistente en lo ambiental que están como muy alejadas. Quería solamente hacer esa descripción, seguramente después tendremos algún tiempo más para discutir qué hacemos al respecto, porque esto puede ser solamente visto como una suerte de descripción pero cómo saltamos entonces, cómo logramos acá los paraguayos que lo hicimos, repito, con este tema en la institucionalidad económica, cómo hacemos lo mismo en estos otros dos ámbitos que son absolutamente clave para explicar, repito, lo que se viene hacia adelante. Y termino con esto. En los últimos cinco años, cuatro años, hemos tenido un montón de charlas como esta, de seminarios, de presentaciones, de economistas de alto nivel que vienen y en general el patrón común es, la gente dice, nos sorprende el funcionamiento y el rendimiento de Paraguay. Nos sorprende los números de Paraguay, cómo ha disminuyido la pobreza, cómo ha crecido, todos números que son absolutamente ciertos. Mi preocupación es que en los próximos seis, siete años, cuando tengamos de vuelta a este tipo de cosas, ya no puedan decir lo mismo si no hacemos algunos cambios mucho más radicales o transformaciones mucho más importantes en términos de institucionalidad. Esto llegó casi como a un techo si es que no hacemos algo diferente a partir de ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Jan, muy elocuente y certera las expresiones del sector, del representante del sector privado. Ahora pasamos la palabra al profesor Eduardo Engel, que nos va a hablar un poco también al respecto del tema. En primer lugar, muchas gracias a la CAF por esta invitación. Las encuestas de opinión en América Latina ponen en primer lugar entre las preocupaciones de la gente el tema de la corrupción. Es, sin lugar a dudas, el tema que ha minado la confianza de los ciudadanos en sus liderazgos políticos y es un desafío muy grande si queremos tener sistemas políticos y gobiernos que realmente sean eficaces y eficientes en llegar al desarrollo y mejorar la productividad como hablábamos hoy en la mañana. Y proponer buenas políticas de anticorrupción tiene un gran desafío el cual es que sabemos poco sobre exactamente cómo sucede la corrupción. Casi por definición, no es público, no está claro los montos envueltos en corrupción, no está claro que se obtiene a cambio de un soborno en general, todo sucede en la oscuridad porque es esencialmente ilegal. Y por lo tanto lo que quiero hacer en mis cinco minutos es contarles de un trabajo que estamos haciendo tomando el caso de Odebrecht para aprender sobre qué hay realmente detrás de la corrupción, cuáles son realmente los montos envueltos y de ahí sacar lecciones de política si queremos reducir la corrupción en el sector de infraestructura. Nuestro punto de partida entonces son los 90 contratos que firmó Odebrecht durante el período en el cual hubo estos escándalos de corrupción de esos 90 en ocho países de América Latina. Están todos los países en que hubo sobornos según el acuerdo legal que tiene Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos salvo Brasil que es un número muy grande de contratos y Venezuela donde no hay información confiable hoy en día. Tenemos 90 contratos en ocho países la mitad se pagó soborno la otra mitad no hubo sobornos. Y les voy a dar cinco datos duros y en mi segunda intervención les contaré las consecuencias de política. Primer dato duro miramos la mitad de los contratos en que no hubo sobornos y si inicialmente se contrató 100 luego de las renegociaciones posteriores se llama adenda adición convenio complementario depende del país pero las renegociaciones del contrato original se pasa de 100 a 106.5 es decir a través de renegociaciones en contratos sin corrupción un 6,5% en adiciones. En cambio en la mitad de contratos en que hubo sobornos el monto contratado aumenta en un 71.3% es decir la evidencia indica una correlación grande y clara entre sobornos y montos renegociados mucho mayores. Segundo dato las coimas que se pagaron por Odebrecht en estos ocho países relativas a la inversión que se hacía fueron bajas yo sé que esto suena chocante pero los números son que las coimas que pagó Odebrecht fueron del orden de 0,5% de los montos invertidos son montos grandes el monto es de 800 millones de dólares y hoy ustedes quisiéramos tener eso en nuestra cuenta bancaria que fuera legal para que acá la colega no nos cree problema pero pero claramente son montos grandes pero comparado a la inversión de 160 mil millones de dólares es un porcentaje muy bajo de modo que uno se pregunta un enorme daño a las democracias un enorme daño a proyectos parados en toda América Latina y sin embargo montos relativamente pequeños tercero Odebrecht en este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos tiene que estimar verificado por una entidad que se especializa en esto en Estados Unidos cuánto fue la utilidad del beneficio que obtuvo gracias a la coima y relativo a la inversión también es bajo aproximadamente dependiendo como se calcula un 1 o un 2% de los montos invertidos cuarto dato de la causa Odebrecht y lo digo con un poco de ironía pero es una hora en que hay que mantenernos despiertos Odebrecht fue un innovador en la corrupción ¿cuál es su desafío si usted va a pagar coimas? hay dos desafíos el primero es evitar que se pierda dinero desde el momento en que lo paga la empresa hasta que llega el funcionario que recibe la coima en el caso argentino los cuadernos se perdía alrededor de la mitad del dinero Odebrecht en cambio creó una oficina especial dentro del organigrama de la empresa con 7 personas jornada completa y un proceso muy cuidadoso para evitar que se perdiera dinero en el camino se compró una sucursal de un prestigioso banco austríaco en un paraíso tributario en el Caribe se le depositaba directamente ahí el dinero no había un maletín que llegaba al funcionario que después tenía que ir corriendo una noche a tirarlo a un convento para salvarse claramente se ahorraron grandes cantidades al evitar que se pierda dinero y lo segundo digamos usted tiene entonces que se evita que se pierda dinero en el proceso y segundo de que se les facilita al funcionario esconder el dinero mal habido no tiene que esconderlo debajo del colchón en billetes como sucedía con el remisero en Buenos Aires sino que se transfieren directamente afuera quinto y último dato de la causa la participación de mercado de Odebrecht después de crear esta división de operaciones estructuradas en el 2006 se dispara las ventas se multiplican por 10 en los 4 años siguientes y sin embargo las utilidades no mejoran sustancialmente y si me queda tiempo puedo entrar a las conclusiones de inmediato ¿qué sugiere esto? y es bien interesante por lo menos nosotros nos sorprendieron varios estos hallazgos primer dato era un mercado competitivo las bajas utilidades de Odebrecht y lo hemos chequeado de distintas formas eran bajas relativas a los montos que manejaban sugieren que estaban compitiendo todos pagaban coimas pero era un mercado competitivo donde estaba la debilidad institucional era en lo que se cede después de la licitación después de la licitación ahí sí no estaban funcionando las instituciones no estaban funcionando las gobernanzas y por lo tanto es ahí donde sucedía la corrupción y dentro de las oportunidades que dan estos escándalos que son para hacer reformas que en épocas normales o no son prioritarias o hay grupos dentro del poder que tienen derecho a veto bueno esto permite enfocar mucho mejor a donde apunto lo que puedo cambiar y ese cambio entonces debería ir hacia evitar o limitar renegociaciones oportunistas medidas concretas primero y esto es obra pública y concesión de hecho dos tercios de los proyectos de estos 90 proyectos que mencioné son obra pública un tercio son concesión vale para ambos primera medida concreta sobre todo en el caso de concesiones cuando usted agrega una obra adicional cuando usted pone una obra adicional prohibir que la haga la empresa concesionaria obligar a licitación pública y no puede participar el concesionario segundo un panel técnico autónomo independiente que tiene que visar esas renegociaciones y asegurarse que los términos de la renegociación contractual no cambien la utilidad del concesionario y tercero y muy simple y en línea con lo que decía nuestro presentador inicial transparentar todas las renegociaciones de inmediato en la página web en que estén disponibles para que haya escrutinio de la sociedad civil ahora esto no es pura teoría en la reforma de concesiones que se aprobó en el 2010 en Chile se incluyeron estas tres medidas y las renegociaciones en Chile cayeron en forma dramática tomando números comparables que es tomar como llevamos 8 o 9 años desde el cambio en esto hay que tomar los primeros años de las concesiones después de la ley y los primeros años antes de la ley y tomando los mismos periodos tenemos que el monto renegociado en Chile cayó en un 90% después de estos tres simples cambios legales que se realizaron entonces para terminar aprovechemos estos escándalos de corrupción para sacar las lecciones correctas y luego hacer las reformas de instituciones que nos permitan que esto no vuelva a suceder en el futuro Gracias profesor siempre es interesante escuchar a un catedrático que maneja datos certeros y bueno el que nos bajó un poco la corrupción institucionalizada hablando de institucionalidad del Estado la corrupción que se institucionaliza a veces para hacer de las suyas y bueno ahora vamos a escuchar a la directora de estudios económicos la señora Carmen Marín representante del Ministerio de Hacienda Muchas gracias Muy bien por mi parte yo creo que claramente cuando hablamos de institucionalidad hay que tener en cuenta varias aristas es un tema transversal en el marco de las políticas públicas y para generar cambios en definitiva hay que siempre iniciar y avanzar con grandes consensos para poder lograrlos yo me quisiera sumar a lo que mencionaba hace rato Jan en definitiva él destacó varias aristas de este tema importante pero concretamente quisiera enfocarme en el tema del clima de negocios un tema que es transversal y también digamos que en cierta medida mucho depende de los niveles de competitividad y productividad de nuestras empresas y ahí sería bueno tener un poco en cuenta cuál es la situación hoy que tenemos en Paraguay y qué es lo que estamos haciendo en estos temas en primer lugar es importante quizás considerar que hay varios indicadores que nos miden y que nos reflejan un poco de cómo estamos con respecto a los demás países de la región Paraguay hoy está en el indicador del clima de negocios en el puesto 113 de 190 países y ahí es donde nos marcan retos importantes si bien es cierto estamos mejor posicionados que países como Argentina como Bolivia todavía nos marcan retos súper importantes en temas de por ejemplo obtención de créditos en temas de creación de empresas todavía necesitamos avanzar en desburocratizar los trámites en simplificar los trámites Paraguay en promedio tarda como 35 días por ejemplo en crear una empresa siendo que países como Chile se demora 6 días el costo es aproximadamente 40% del PIB per cápita en países como Chile está en torno al 6% del PIB per cápita entonces hay todavía un espacio súper importante que tenemos para mejorar y para poder fortalecer y generar el dinamismo que necesitamos para que las empresas realmente puedan fortalecerse entonces en esa línea y dado estos desafíos que tenemos y también en los procesos de resolución de insolvencia que Paraguay tardamos como mínimo cuatro años se demoran esos procesos entonces Paraguay nosotros entendimos realmente que ese es un desafío importante y que es una de las aristas fundamentales para avanzar y mejorar la institucionalidad entonces hemos enviado al Congreso y hoy está en debate en discusión un paquete de medidas para fortalecer en esta medida las políticas que estamos impulsando entonces por mi parte iniciar aprovechar estos cinco minutos para destacar eso para comentarles un poco de lo que estamos haciendo y también es cierto destacar lo que mencionaba Jan hace rato de las demás aristas por ejemplo en los temas ambientales que en definitiva todavía tenemos muchísimos desafíos pero la clave está en generar consensos muchas gracias ok muchas gracias y bueno ahora nuestro último panelista de la primera ronda el señor Eduardo perdón el señor Juan Carlos Barbosa economista señor de Itaú bueno muchas gracias primero bueno gracias a la CAF por la invitación feliz cumpleaños de paso felices 50 años bien llevados cuando recibí el tema y me puse a reflexionar un poco yo sigo la economía la coyuntura de Paraguay pienso a veces en los problemas de largo plazo pero no es precisamente lo que yo estoy abocado diariamente entonces me puse un poco a pensar en el marco teórico y en y en los progresos en Paraguay y lo primero que me vino a la cabeza fue un una caracterización de Argentina disculpen la referencia ya se habrá dado cuenta que soy argentino este medio en broma medio en serio tal vez un poco injusta pero que decía algo así como que vos te vas de la Argentina volvés a los 10 días y no entendés nada está todo dado vuelta todo cambió te vas 10 años volvés está todo igual bueno eso no cabe para Paraguay Paraguay tuvo una transformación impresionante en 10 años lo que comentaba aquí Marín lo que se ha avanzado el progreso en el crecimiento la calidad de sus políticas macroeconómicas eso lo ha caracterizado en la región pero sabemos que que no es suficiente cuando hoy presentaba el presidente de la CAF cómo hacemos el crecimiento sustentable digamos cómo cómo damos un paso más para que esto se mantenga ahí empiezan a surgir otros factores en los cuales Paraguay tiene unos desafíos todavía muy notables a pesar de los progresos que ha tenido son esos desafíos que mencionaron las calificadoras riesgos de ACAC para decir por qué no son investment grade todavía que son las instituciones Paraguay tiene primer desafío dijimos la productividad se trató en el panel anterior el primero fue las políticas ¿no? macro segundo la productividad yo hoy miraba una descomposición de la tasa de crecimiento de Paraguay un informe del fondo donde básicamente el crecimiento se explicaba por un aumento del factor trabajo productividad poco y si querías mirar el producto per cápita el crecimiento era capital deepening aumentó la relación capital-trabajo pero la productividad total de los factores no contribuyó en nada entonces ¿qué es lo que falta? ahí empezamos a entrar en este terreno más que vamos a tratar de concretizarlo más resbaladizo más difuso que son las instituciones las buenas instituciones para sostener el crecimiento el clima de negocios la capacidad de crear de innovar ¿y por qué habiendo tanta tecnología disponible? ¿por qué no se copia? ¿por qué no se trae? ¿por qué no se genera? si somos inteligentes no hay nada distinto en los latinoamericanos en los paraguayos en los argentinos o lo que sea en la capacidad de crear y un poco la respuesta uno podría decir bueno son las instituciones y cuando querés hablar de las instituciones bueno ¿y a qué te referís un poco más? y creo que a riesgo de simplificar uno podría decir es el el respeto por el derecho de la propiedad el saber que no te van a confiscar el saber que no te van a poner un impuesto el saber que no te van a expropiar a sacarte lo que estás haciendo eso es lo que mata la creatividad la innovación o el riesgo que quiera tomar el empresario que sería tener una buena institución sería tener un buen sistema político que evite eso y un buen sistema judicial un sistema judicial que te resuelva las disputas de la propiedad que regule que controle los excesos ahora esto a modo de decir parece fácil y bueno ¿por qué no tenemos buenos sistemas políticos? ¿por qué no tenemos buenos sistemas judiciales? y ahí tomo las palabras de una economista de Olivier Branchard y dice bueno esto es posible no es nada imposible pero no nos engañemos no seamos complacientes es muy difícil es muy complejo no es fácil alcanzar esto tener él dice ser pobre es ser lo suficientemente pobre para mantener un buen sistema judicial y para mantener un buen sistema político necesitas recursos no es gratis esto es muy caro entonces ahí tenés un problema un círculo vicioso de la pobreza que te impide romper este círculo porque tenés que destinar recursos fijar prioridades para poder romper esto y dar ese salto cualitativo hay experiencias hay experiencias en América Latina hay experiencias en África digamos aquí hay casos de laboratorio yo miraba cuando tenía que preparar el tema miraba el caso de Corea qué mejor caso de laboratorio mismo país misma etnia mismo lenguaje punto de partida igual 60 años atrás qué diferencia había entre el coreano del norte y el coreano del sur los mirás ahora 60 años después qué fue lo que hizo la diferencia por qué la convergencia del PIB per cápita del tanto hablábamos se dio en el coreano del sur y no se dio en el coreano del norte bueno paro acá porque hay más hay más preguntas y después me gustaría tal vez meterme en otros temas bueno muchísimas gracias entonces iniciamos nuestra segunda ronda y la ministra de la seguridad mencionaba un poco de que el combate a la corrupción la participación de los sujetos obligados era fundamental en ese sentido ministra cuando la CEPLAT emite una resolución o una exigencia esa medida acompaña al sector privado hay resistencia o hay una predisposición de los sujetos obligados a colaborar con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero cuando hay que aumentar algunos controles remitir más informes cómo se está viviendo actualmente hoy día en ese aspecto ministra bueno nosotros estamos ahora en un proceso de aplicación del enfoque basado en riesgo y realmente me sorprendió el sector privado porque no es un enfoque fácil y no tuvimos ninguna resistencia eso sí mucho mucha conversación mucha discusión al respecto pero vemos que el sector privado es un gran protagonista nosotros queremos proteger nuestra mayor protección va al sujeto obligado porque sin el sujeto obligado no podemos hacer no podemos hacer nuestro trabajo inclusive hemos aplicado uno de los sistemas más modernos de Latinoamérica y creo que es el primer país en Latinoamérica que está aplicando decodificación de los sujetos obligados ustedes saben que en Paraguay es muy fácil que la información a veces información reservada se vuelva pública entonces estamos codificando lo estamos aplicando desde diciembre del 2018 con una norma muy estricta cuando enviamos información a la fiscalía eso los nombres los sujetos obligados van con códigos pero acá lo interesante es que ese código no es perpetuo sino el código es por cada caso tenemos un sistema tecnológico que modifica y la importancia del sujeto obligado debe radicar en que se sientan ellos protegidos por la CEPRELAT la CEPRELAT tiene esa obligación de poder transmitir correctamente las normativas de prevención de poder proteger a ese sujeto obligado porque ellos pueden sufrir amenazas para nosotros es muy importante la protección del oficial de cumplimiento cuando un oficial de cumplimiento está haciendo una información está proveyendo información a la CEPRELAT eso se tiene que mantener en el absoluto secreto inclusive en el interior de la propia entidad que provee esa información no hemos encontrado resistencia pero eso sí se requiere requiere que las instituciones gubernamentales de mayor capacitación en eso nosotros nos hacemos la mea culpa que necesitamos estar más cerca de los sujetos obligados estamos en ese proceso estamos en un proceso de implementar capacitaciones más frecuente y que realmente ellos cumplan su objetivo de que apliquen ese enfoque basado en riesgo la CEPRELAT está en un proceso de acceder a varias informaciones hoy estamos accediendo a información de la red financiera con eso podemos también detectar que sujetos obligados no están cumpliendo con su labor de realizar los reportes en la medida en que ellos hagan una buena debida diligencia y cumplir con las normas es muy importante que también con una mano acariciar al sujeto obligado y con otra mano dar con el garrote es muy importante tener esos dos elementos y cumplir con ambos elementos cuando el caso lo requiera muchas gracias como corregir a un niño travieso cariño y a la vez un poco de gracias creo que te quedó algo más que exponer querías agregar algo hablando un poco lo que estaba nomás pensando como salimos básicamente de eso porque también yo creo que hay que entender que nosotros estamos viviendo y lo comentábamos hoy creo que un proceso el más importante proceso de transformación cultural también en Paraguay en los últimos 15 años casi dieron varios elementos digamos la clase media por primera vez nosotros tenemos más de un tercio de la población como clase media que no es solamente si bien es cierto se mide por ingreso es también una forma distinta de ver la vida de exigir de demandar de comportarse de una manera distinta en la sociedad eso nunca lo habíamos tenido en la historia de Paraguay hoy lo tenemos tenemos un bono demográfico tenemos una revolución de las tecnologías todo esto de la comunicación todo esto muy rápido una urbanización creciente y esto genera una transformación y genera una presión muy fuerte a un sistema que no tiene las capacidades muchas veces para responder y ahí están generándose también ventanas de oportunidad muchas de las cosas que estamos viendo tienen que ver con esa nueva emergencia ciudadana que le pone una presión enorme a las estructuras actuales a las instituciones para que empiecen a responder de otra manera el tema que eso puede ser muchas veces caótico desordenado de repente bajan la guardia de algo pero no hay nada para reemplazarlo el otro elemento es un elemento que yo creo que también tenemos que nosotros empezar a construir que es más organización es decir de alguna manera la elite paraguaya entendía la elite como aquellos tomadores de decisión cuyas decisiones realmente pueden cambiar el rumbo de las cosas tiene que empezar a construir un imaginario distinto digamos porque y tal vez una de las cosas que explique este mayor éxito de nuestras instituciones económicas es que uno siente mucho más rápidamente el impacto de la economía y los tomadores de decisión se mueven en consecuencia el hecho de que podamos entrar en la lista gris María Epifanía de alguna manera genera una suerte de temor y se empieza a entender que no tener la posibilidad de tener un banco corresponsal o de que vamos a estar mucho más lejos del grado de inversión o que podemos tener otras consecuencias directas moviliza y la gente empieza bueno algo tenemos que hacer al respecto digamos o que yo tenga una inflación galopante no sé cómo hacen realmente algunos países si no para soportar eso en 3-4 meses dice bueno algo tenemos que hacer para ordenar la casa porque esto no va a generar un gran problema pareciera ser que los temas que son fundamentales para construir el desarrollo futuro como el tema de educación salud protección social no tienen ese grado de urgencia por más de que los datos nos muestran que estamos realmente muy mal y tal vez sea también un problema de que mucha gente de la elite entendida de vuelta como los tomadores de decisión claro mi hijo va a un colegio privado y ok no será lo mejor del mundo pero claramente siento que es distinto y siento que reside algo mejor y tiene en todo caso tengo salud privada tengo un seguro médico y eso ya me puede cubrir y no me tengo que ya formar una fila enorme en el sistema público de salud y es cierto hay más robos pero bueno yo tengo un sistema de seguridad privada que algo por lo menos me hace sentir mejor esa lógica digamos hace que la elite se aleje de la construcción de lo público y no existe esa mayor presión digamos para que estas instituciones empiecen a cambiar es un problema que tenemos que asumir digamos los que de alguna manera estamos impuestos los que somos parte de la elite en cierta manera y entender esa situación y lo otro es que obviamente muchos de estos cambios se van también generando a partir de decisiones políticas es decir porque muchas de estas cosas que mencionaba por ejemplo acá el colega mayor transparencia no darle a una concesionaria a la nueva obra complementaria son soluciones técnicas que no son muy difíciles de identificar en muchos campos se saben se identifican los que ya han pasado por esto te presentan ese tipo de cosas la pregunta es ¿y por qué lo que no se implementan? si son soluciones tan obvias y que ya han funcionado porque obviamente se activan anticuerpos se activa el status quo se activa la resistencia y la pregunta es ¿cómo vencemos la resistencia? si no tenemos esta elite que genere esa presión muy grande o tenemos una suerte todavía muy desordenada de sociedad civil que genera en algunas cosas y en otras no hace falta un liderazgo político es decir yo espero que los líderes políticos peleen ciertas batallas épicas en algunas de las reformas que necesitamos y eso significa enfrentarse al status quo eso significa poner en juego tu capital político porque son básicamente son básicamente luchas políticas que tenés que darlas si no las damos en función a eso que llamamos gobernabilidad que por supuesto es importante pero solamente hacemos eso y no vemos básicamente esa seleccionar esa batalla y las cosas no van cambiando al final y finalmente de vuelta suponiendo que algunos de estos elementos se dan que tenemos una suerte de masa social que empieza a demandar mucho más que está ocurriendo que tenemos una elite que empieza a entender la dinámica de manera distinta se organiza y plantea y presiona y tenemos cierto tipo de liderazgo político que también hace o pelea batallas épicas hay todo un tema y eso forma también seguramente parte de la transformación de desarrollar capacidades de gestión porque también lo que vemos muchas veces y ha ocurrido en Paraguay que somos capaces de hacer un trabajo enorme como sociedad para plantear la reforma y lo dibujamos muy bien y tenemos grandes reuniones y foros y debates y salimos con la hermosa reforma pero no cuidamos su proceso de implementación y eso se queda de vuelta digamos básicamente en un lindo ideario hasta que dentro de 10 o 15 años hacemos la nueva reforma y hacemos traer el esfuerzo enorme social para la nueva reforma pero el proceso de implementación siempre se queda de lado entonces quería nomás mencionar un poco ese tema de cómo salimos básicamente de eso que mencionaba al principio de mi exposición perfecto muchísimas gracias Jan profesor recuerdo durante el gobierno anterior se lanzaron varios proyectos de obras públicas y entre las empresas oferentes estaban reconocidas empresas brasileñas pero cuando salta el caso Lava Jato es aquí que las grandes empresas brasileñas que estaban interesadas en operar en Paraguay estaban en esa famosa lista de involucrados en el caso Lava Jato a raíz de eso y ahí un poco la prensa la opinión pública empezó a reaccionar y dice oh no las empresas que en Brasil denunciadas por corrupción están todas aquí tratando de tomar las principales obras de inversión ¿qué hacemos? y se generó todo una no sé menos en la prensa lo que vimos de miedo de temor ok estos vienen para pasar plata a alguien y se generó todo y tal es el caso que también la prensa publicó mucho hasta que me parece que algunas empresas se han retirado finalmente no concretaron sus proyectos de inversión o de adjudicarse obras importantes en ese sentido no más profesor ¿qué puede decir usted acerca de corrupción sobre Paraguay propiamente? usted mencionó que en Chile hubo un bajón incluso en las inversiones de que esas grandes empresas que estaban habitualmente operando parecía que se retrajeron y bueno no sé si sobre el caso específico de Paraguay tiene algo que pueda comentarnos por favor no a nivel específico de Paraguay no tengo la información es un tema en que uno se va a opinar tiene que tener muchísimo cuidado sobre todo cuando hay corrupción de por medio lo que es un hecho en general es que están enfrentando juicio las cinco grandes constructuras brasileñas y han tenido las cinco a sus ejecutivos algún tiempo en la cárcel pero eso no significa que en cada país en que actuaron hubo necesariamente sobornos de hecho en el acuerdo judicial de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos con el departamento de justicia de los Estados Unidos no aparece ni Paraguay ni Chile entre los países donde Odebrecht pagó sobornos y los incentivos son muy muy grandes para no mentir en esa documentación porque si no lo pillan mintiendo se caen todos los beneficios asociados a ese acuerdo entonces lo más probable es que efectivamente sea un dato lo que sí quería aprovechar y a propósito de cosas que dijo Jan es complementar el llamado que hacía Jan a que hayan líderes que implementen estas reformas institucionales es muy difícil implementar reformas institucionales y la evidencia comparada sugiere que la gran mayoría las grandes reformas no fueron parte del programa de gobierno correspondiente sino que la gran mayoría de esas reformas aparecen como una oportunidad luego un escándalo de corrupción cuando hay escándalo de corrupción esencialmente los gobiernos y las sociedades enteras enfrentan dos desafíos que son muy muy diferentes y que es importante distinguir el primer desafío es llevar a la justicia a los responsables y eso salvo excepciones va a ser bien frustrante porque fueron corruptos porque había legislaciones débiles porque prescribían rápidamente los delitos que cometieron y la mayoría de las veces va a suceder poco hay excepciones Brasil es una de ellas porque justo antes de la vallata se aprobó la relación compensada en Brasil pero en general las herramientas legales son débiles y las prescripciones rápidas etcétera pero hay una segunda oportunidad una ventana de oportunidad que se abre tras cada escándalo de corrupción y que es que actores políticos claves o actores institucionales claves que en la práctica tienen derecho a veto la mayor parte del tiempo sobre estas reformas pierden ese derecho a veto y les facilitan la vida a esos líderes que quiere Jan para emerger y en esos momentos tomar las banderas correctas y empujar esa reforma con la ayuda de la sociedad civil con la ayuda de la ciudadanía que en el fondo tiene que hacerles sentir a quienes tienen que aprobarlas típicamente el Congreso que hay un costo alto de no aprobar esas reformas esa es la manera en que en países de ingresos altos medios y bajos cuando hay escándalo de corrupción uno logra esos cambios institucionales que décadas después uno mira hacia atrás y se dice ese fue un momento importante en que la productividad creció en que el desarrollo se fue afianzando en que logramos dar salto importante en nuestro camino al desarrollo y por lo tanto aprovechar bien esas ventanas de oportunidad que dan esos escándalos de corrupción es uno de los desafíos importantes que tenemos ahora igual de importante y un desafío aún mayor es hacer seguimiento durante la implementación de esa reforma y ahí hago un llamado a organizaciones como la CAF a las multilaterales en general a dar apoyo a seguimiento en la implementación ayudar a la sociedad civil y en general hacer esa parte que es mucho más aburrida es mucho más entretenido estar envuelto cuando hay una reforma legal que pasa por el Congreso en que está todo el know-how que tienen las multilaterales para contribuir a que sea una buena reforma todo eso está en los diarios es glamoroso y realmente importante pero lo que viene después es igual o más importante y mucho menos glamoroso y que es seguir esa implementación porque en todos estos temas están quienes perdieron poder en el proceso y algunos de ellos esperando la oportunidad para volver y retrotraer esas reformas y por otra parte la sociedad civil pierde interés en los temas el interés se diluye porque no puede permanecer indefinidamente y en esos momentos en que no hay un caso importante y Italia es uno de ellos en que se rechocan esa reforma y se termina perdiendo buena parte de lo avanzado entonces el mensaje es liderazgos facilitados por el aprovechar ventanas de oportunidad que dan escándulos de corrupción y después un seguimiento cuidadoso serio detallado con la participación de la sociedad civil que denme una experiencia muy interesante en Chile en los últimos años para que esas reformas lleguen a buen puerto se asienten crear un nuevo equilibrio en el cual ya esas reformas son parte de cómo funciona el país Sí, Chiam solo quería complementar es tan espectacular porque estuvimos en Paraguay hace como cuatro años una revolución estudiantil de la UNA veo acá a muchos jóvenes realmente eso que se genera a partir de un momento de corrupción ellos arman un escándalo nacional logran bajar la guardia abren una ventana enorme de oportunidad yo no sé si como sociedad estuvimos preparados para ofertar algo concreto para tomar esa oportunidad y generar realmente una reforma importante en la universidad nacional no creo que haya ocurrido y esa ventana se fue cerrando de a poquito algo mejoró sin duda pero no lo que hubiésemos podido lograr a partir de esa ventana enorme que se generó de repente no estaba planificado por nadie pero se dio en ese momento exactamente lo que decía no ocurrió Bueno Directora de Estudios Económicos actualmente ya está en el Congreso el proyecto de reforma tributaria y bueno un sector entendemos que hace falta hacer ajustes en nuestra legislación de pago de impuestos pero por otro lado está un poco el temor de la ciudadanía de que ese mayor impuesto que eventualmente vaya a pagarse una vez que salga esa ley y que se va a destinar como se va a manejar que uso se le va a dar no se va a digamos dilapidar o mal usar entonces quería consultarles si desde el Ministerio de Hacienda desde el cargo que estoy ocupado con sus compañeros que cómo están ustedes encarando mirando para que ese eventual mayor dinero que ingrese al fisco dónde lo vamos a destinar cómo se va a administrar y cómo frenar que se haga un uso indebido o mal gasto digamos de esos fondos antes antes de responderte esa pregunta me sumo también a lo que estaban hablando de las reformas institucionales y de las muchas experiencias que ya hemos tenido en Paraguay justamente también recordaba ya en la experiencia que tuvimos en la UNA yo creo que mucho tuvo que ver también con el camino que tuvimos y con el poco recorrido que tuvimos en Paraguay sobre el proceso de la transparencia la ley de acceso a la información un poco disponibilizar la información a la ciudadanía también conllevaron muchas denuncias ciudadanas que en cierta medida nos ayudaron a aprender y a corregir algunos errores pero sin embargo todavía tenemos mucho camino por recorrer es cierto pero hay un espacio importante que en Paraguay estamos aprendiendo y que nos ha ayudado bastante esta ley de acceso a la información también un poco los datos abiertos disponibilizar esa información a la ciudadanía mucho nos ha ayudado también nos ha permitido a conectarnos y a generar ese espacio de diálogo principalmente con los jóvenes pero si bien es cierto ahí nos queda mucho por aprender todavía y por el otro lado con respecto a la consulta de la reforma tributaria yo creo que nosotros no le queremos llamar reforma sino más bien simplificación tributaria y en definitiva el foco central de ese proceso de simplificación es el capital humano eso es algo que lo hemos aclarado bien desde el Ministerio de Hacienda y que lo venimos explicando son dos desafíos claves dos desafíos importantes que queremos en los cuales queremos enfatizar y en donde todavía tenemos mucho espacio y mucho desafío en términos de gastos en la educación la calidad de la educación y también el gasto en salud son dos temas transversales que hacen al capital humano y que vamos a enfocarnos concretamente en esos temas y ahí se va a construir se va a crear un fondo que va a estar blindado y que va a estar enfocado en ese tema y por otro lado más que una mejora en la recaudación también la otra parte de la nueva fiscalidad de la que estamos hablando tiene mucho que ver con la mejora en la calidad del gasto hay una serie de elementos que configuran eso pero el propósito central es el capital humano perfecto y bueno cerramos entonces nuestra segunda ronda con don Juan Carlos creo que tenías también algunas consideraciones más que querías exponer por favor sí recuerdo ahí que entre las preguntas teníamos el tema del vínculo entre el Estado y el ciudadano y el potencial que podían tener las nuevas tecnologías una o las dos preguntas porque es medio como que encuentro que para algunos de los problemas ahí puede haber un principio de solución cuando empiezo en el problema del vínculo entre el Estado y los ciudadanos lo que me viene a la cabeza hoy hablaba con el profesor Engel es el clientelismo político esa relación informal entre el desigual entre el que tiene los recursos y el que los tiene que recibir difícil de romper que uno es fácil decir bueno y es evidente que contribuye a la creación de poder mantiene y aumenta el poder de aquel que te administra los recursos pero al mismo tiempo no perdamos de vista que está desnudando que hay una desconexión entre el Estado y el ciudadano por algo surgió el clientelismo político es decíamos la solución costosa socialmente ineficiente que encontró la sociedad para conseguir los recursos que el Estado no supo proveerle en forma adecuada entonces y ahí pensaban ¿cómo se rompe esto? ¿cómo en Argentina para no meterme hablo de mi país para no meterme en la quiero ser lo más educado y político correcto aquí en la tan querida Paraguay Argentina es un problema por ejemplo hay que agarrar experiencias latinoamericanas habían puesto también ahí y uno de los medios obviamente genera reacciones anticuerpos como recién se mencionó y ahí yo recuerdo por ejemplo ahora recientemente el debate en Argentina hay una asignación que se paga por hijo hay un experimento piloto ahora para empezar a entregar billeteras virtuales para que los individuos receptores o las familias receptoras del subsidio la reciban directamente en su celular y puedan hacer uso de eso y obviar en Argentina llamamos el puntero que es el que te distribuye el plan social o el subsidio y eso obviamente generó reacciones y es un problema piloto de muy pocos casos creo que si mal no recuerdo son 300 casos les puedo asegurar que en Argentina la asignación por hijo es mucho más grande que 300 personas pero claro obviamente se ve la amenaza el peligro de perder un instrumento de control y esa es una cosa que la tecnología te permitiría llegar directamente porque en Argentina el nivel de bancarización es muy bajo pero de esta manera los medios electrónicos te permiten una inclusión financiera que de otra forma sería muy difícil esa inclusión financiera tiene otros efectos tiene otras externalidades te permite lograr un progreso en la lucha contra el lavado de dinero contra la corrupción es decir no se agota ahí mismo el uso del estaba planteado no recuerdo si en las preguntas el uso del Big Data yo hoy justo leía el diario creo que era el diario de hoy que estaba en el hotel hablaba de una institución Baxa que iba a empezar a utilizar ahora aquí en Paraguay Big Data para facilitar el screening a las empresas para su toma de decisiones también el Big Data lo puedes hacer para tratar de resolver y de hecho es el problema de los bancos al mismo tiempo uno de los problemas que uno estudia en cualquier curso de economía los problemas de información te llevan a ineficiencias selección adversa moral hazard en cambio el screening del deudor del potencial tomador de un crédito empieza a resolverse con una gran facilidad a través muchas veces de medios electrónicos de apps que vienen con esa función de screening que le permite al individuo acceder a su costo justo y no pagar por el costo promedio al crédito y eso te permite dar un impulso a la sociedad y al individuo a sentirse parte de la sociedad que ahora también yo accedo a mi crédito si soy más caro pagaré lo que tenga que ser más caro soy más barato en el sentido soy menos riesgoso acceder al crédito menos riesgoso en Argentina por ejemplo los subsidios hay una cosa interesante por ejemplo los subsidios al transporte ahora podés discriminar quién es el que va a recibir el subsidio al transporte porque si sos empleada doméstica sos perceptor de algún programa social o perteneces a algún sector considerado vulnerable te permite la base de datos ahora te permite identificar y darte a vos un precio diferencial cuando vos usás tu tarjeta para pagar el transporte y eso también es una cosa que la tecnología te fue permitiendo hacer y te va eliminando todas esas soluciones ineficientes de puntero que teníamos en la relación entre el Estado y los individuos yo le veo no sé si es la solución pero claramente hay un espacio ahí que se puede trabajar para poder mejorar eso hacia futuro muy bien muchas gracias y antes de dar oportunidad al público de hacer algunas preguntas a nuestros panelistas quería hacerle un poco una consulta a la secretaria ejecutiva de la CEPRELAT acerca de cómo fomentar un vínculo más sólido entre el ciudadano y el Estado quiero nomás contar una breve anécdota al respecto directora no hace mucho mi esposa recibió un giro de no mucho dinero de Chile ¿verdad? ella fue con todas las ganas para retirar el dinero y bueno fuimos a la casa de giro y bueno fue con su cédula por favor y bueno ¿quién le envía el dinero? bueno así que una serie de preguntas que a veces hasta intimidantes como dice ¿qué está pasando? aparecía hace por poco van a llamar aquí a la CEPRELAT para llevarme preso porque me hicieron un giro pero bueno ¿cómo genera un poco ese vínculo esa confianza entre la sociedad y la CEPRELAT señora secretaria? bueno yo creo que la información ciudadana es un elemento fundamental y eso lo hemos entendido muy bien en la CEPRELAT el viernes pasado hemos firmado un convenio con Crime Stopper que es una organización internacional que provee una plataforma al ciudadano donde el ciudadano puede hacer denuncias anónimas esto está en el anonimato absoluto es una plataforma internacional a la que va a poder acceder el ciudadano desde la comodidad de su hogar también va a tener un estado donde va a tener cierta retroalimentación en el sentido de que bueno si fue archivado o no o fue utilizado su información eso va a generar una revolución nos animamos a eso desde la CEPRELAT y el sistema también protege al ciudadano del sentido que si por ahí alguien dice y bueno y en la cuadra de mi casa que está cerca del supermercado el sistema autodestruye la información porque tiene que ser en el anonimato total y nos va a servir a nosotros para acceder a mayor información porque no hay nada más práctico que información que viene de la ciudadanía así que esta plataforma la vamos a lanzar en la última semana del mes de julio con un gran lanzamiento lo vamos a hacer en el Hotel Borbón donde nos gustaría que nuestros padrinos sean los periodistas porque queremos que los periodistas vendan esta plataforma que se pueda conocer que el ciudadano los estudiantes puedan conocer no es una plataforma de chismes sino que es de denuncia ciudadana para realmente luchar contra la corrupción y pedimos disculpas en estos casos por ejemplo como en el caso de giros en el caso Paraguay requiere de información yo siempre digo el que nada debe nada teme entonces es muy importante conocer quién es el beneficiario quién está enviando pero lo más importante eso que quede eso dentro de una información reservada que es lo que nosotros solicitamos a los sujetos obligados eso no está para el chisme no estoy hablando de cry stopper estoy hablando del caso del giro ¿verdad? entonces la información los sujetos obligados requieren la información para que lo usen en caso que sea necesario para remisión a la CEPRELAB no toda la información que recoge el sujeto obligado es remitido a la CEPRELAB sino es para que ellos hagan su debida diligencia en caso que lo requieran es una información confidencial y que debe y el caso de cry stopper es una plataforma que va a ser sin precedentes en Paraguay realmente y creemos en el éxito de es como que el ciudadano sea parte de la CEPRELAB y que nos apoye en toda la investigación ya que sabemos que uno de los delitos más importantes delitos precedentes del lavado de dinero es la corrupción no solamente es una amenaza sino también es una vulnerabilidad no solo en Paraguay sino en toda Latinoamérica Sí, profesor Una historia relacionada con lo que comenta la secretaria el año 2013 o 2014 dirigió un grupo que hizo una consultoría grande para la Contraloría General de la República en Chile y mientras hacemos esta consultoría la Contraloría inauguró un portal ciudadano precisamente para recibir denuncias y nos dicen hemos hecho esto tenemos denuncias anónimas y le vamos a la web y entonces le decía usted quiere denunciar anónimamente da la opción y ingresaba y primera pregunta que le pedían era su documento de identidad le preguntamos a la Contraloría eso no es anónimo es que nosotros no vamos a usarlo la gente no va a denunciar los convencimos entonces que dos cosas uno ellos estaban convencidos que era lo mismo le dijeron bueno hagamos lo siguiente dividamos los servicios públicos estos eran ilícitos distintos lavado de dinero eran ilícitos de funcionarios públicos que es lo que ve la Contraloría dividámoslo en tres grupos los servicios públicos aquellos en que no hay la posibilidad de denuncia anónima aquellos en que hay pero solamente lo que usted considera anónimo y aquellos en que realmente hay lo que nosotros consideramos anónimo y veamos comparemos elijamos al azar los tres grupos comparemos cuántas denuncias hay en cada grupo y obviamente teníamos razón que en el grupo realmente anónimo había más del doble de denuncias que las otras alternativas ahora el final de la historia desgraciadamente no es tan bueno porque hubo un cambio Contralor que terminó con la denuncia anónima y se terminó entonces también con esta herramienta pero mucha suerte con esto me da la impresión que por lo que usted cuenta en el caso de Paraguay no se puede pero si hubiera una forma de aleatorizar y ver un poco distintas opciones de denuncia y ver cuál es más efectiva puede ser interesante considerarlo uno de los requerimientos de acceder a esa plataforma porque esta es una plataforma tecnológica internacional no lo estamos creando nosotros nosotros dijimos sí a esta plataforma realmente es eso de que uno pueda después hacer estadísticas y realmente lo más importante como bien lo dice el profesor la información se va a autodestruir no va a poder llegar a la CEPRELAB si hay algo que pueda relacionar a la persona tiene que ser absolutamente anónimo no sé si se puede hacer o no exactamente eso lo que sí estoy seguro es que nosotros desde el punto de vista digamos del Estado estamos utilizando una fracción de toda esta revolución de la cuarta revolución industrial una fracción yo cuando entro a Amazon y cualquiera de ustedes conocen mi vida perfectamente hola Jan aquí de vuelta la última vez compraste tal cosa no querés hay un estudio de la Universidad de Stanford muy interesante que analiza a partir de una cantidad que no recuerdo de likes de Facebook te puede conocer mejor que lo que te conoce tu esposo o esposa esto es investigación a través de Big Data que es hecho sí existe en el mundo la forma no estoy diciendo con esto que tenemos que entregarle todos los datos no sé pero digo claramente nosotros tenemos que ser capaces de utilizar la tecnología que nos ofrece una herramienta gigantesca hoy en día para cruzar datos Hacienda IPS no sé quién ustedes no sé no hay excusa para que eso no lo podamos hacer es una cuestión básicamente de implementar se está haciendo Amazon lo hace todos los días bien tenemos unos minutos más no sé si preguntas del público si dos accederíamos dos ahí veo una mano no sé si alguien puede ayudar con el equipo ahí está veo una mano levantada ahí sí por favor su nombre y su consulta me llamo Pilar y mi consulta va para Carmen Marín del Vice Ministerio de Hacienda soy de la Asociación Paraguaya de Empresarios Ejecutivas resulta que el tema de la reforma tributaria con el panel de hoy el primer panel realmente me quedé preocupada preocupada desde el punto de vista del impacto de la reforma tributaria sobre la clase media porque finalmente y hablo a nivel de percepción porque no tengo todos los números a mano como para demostrarlo digamos estadísticamente en general la clase media es la que tiene que soportar las reformas tributarias la carga ¿verdad? en el sentido que generalmente tiene que hacer un mayor sacrificio porque obviamente la clase menos favorecida no paga impuestos no directamente indirectamente obviamente pero no paga impuestos directamente y la clase alta pues bueno genera los beneficios para poder pagar estos impuestos entonces en general es la clase media la que más soporta esta carga y me llamó la atención cuando dijo que la reforma tiene como objetivo el capital humano en el ¿a qué se refiere desde el punto de vista del capital humano? bueno, sí porque vamos a hablar de obras sociales vamos a hablar de disminuir porcentajes de pobreza vamos a hablar de ayudar a la clase vulnerable y me parece bien obviamente estamos para eso pero después me pongo a pensar un matrimonio que tiene que pagar una cuota de hipoteca de la casa de 5 millones ¿cuándo? ¿qué? no gana más de 10 millones ambos los dos entre 10 y 15 y tiene que pagar esa cuota y tiene que pagar el colegio y tiene que pagar justamente el seguro médico privado ¿verdad? como dice Jan el colegio privado porque lo público no funciona porque el transporte público no funciona se tiene que comprar el auto entonces a ver ¿cómo impacta la reforma tributaria en la clase media? y la clase media va a ser la que va a seguir soportando digamos toda la carga ¿sí? ¿hay otra pregunta? ¿sí? ahí hay una hola hola solamente quiero aportar con algo que a mí me llamó la atención en todo este acto que es en conmemoración siempre a nuestra patria que es Paraguay y que en el primer en la primera en la primera ronda se habló de la cultura y me llamó la atención la verdad que no cantamos el himno nacional primer punto y que eso también me llama la atención en todos los países que conozco y que uno ve por la tele que no hace falta ir muy lejos solamente con mirar acá a Argentina vos prendés la tele a partir de ellos cuando comienza un acto así de su gobierno o llega la hora clave las seis de la mañana las doce mediodías cantan el himno nacional así que ahí está el desarrollo paraguay creo primero que nada en que estamos perdiendo nuestra identidad como paraguayos al no cantar el himno patrio en un acto como esto que dedicamos a nuestra patria pero olvidamos si no cantamos el himno o sea ¿por quién hacemos esto? como ya una vez dije cuando nos vamos a la misa rezamos y le rezamos a Dios o a nuestro santo o a nuestro Dios entonces desde ahí desde el vamos creo que Paraguay está mal vemos vemos la economía como macro pero debe ser primero micro para que el crecimiento paraguay sea siga creciendo y desarrollándose desarrollándose más que nada en segundo lugar otra cosa que quiero aportar o acotar es que veo también las las deficiencias de nuestro pueblo en esas pequeñas cosas como yo digo me gusta escribir y le llamo a mí Paraguay Orocui de las naciones del mundo ¿por qué Orocui? somos un Paraguay un territorio muy pequeño en todo lo que es en todos los otros continentes como Finlandia un país pequeño Alemania que son grandes potencias del mundo Rusia y no tienen grandes superficies pero ¿qué pasa? a nuestro Paraguay le falta desarrollar y ¿cómo vamos a pensar a desarrollar Paraguay? no es una economía no es dinero como dijo también una persona no sé quién era no es hacer dinero y lanzar al país no está desarrollarse ¿cuándo Paraguay va a empezar a desarrollarse? cuando cada ciudadano empieza a desarrollarse ¿y cómo es eso? ¿qué falta Paraguay? edificios inteligentes a estas grandes empresas eso es lo que yo le pido para finalizar mi mi oratoria realmente que pongan que crean la la gente que tiene realmente poder económico a todo el Paraguay ¿de qué manera vamos a ayudar a realmente a hacer instituciones ¿qué clase? inteligentes edificios inteligentes nosotros estamos acá ¿sí? sentados ok gracias respecto a las otras personas una pregunta más por favor antes de responder ¿alguien más? a ver hacia ahí ahí veo una mano sí gracias muchas gracias acerca de la institucionalidad he escuchado justamente que lo podemos desarrollar el concepto como dirección política procesos y capital humano ahora fundamental para la institucionalidad y dentro de ellos la honestidad y los valores éticos es fundamental justamente en la gestión pública ahora sobre las capacidades estatales escuché también algo fundamental que es y tiene que ver con la participación ciudadana la CAF tiene un reporte titulado un estado más efectivo que habla justamente lo acabo de leer está en PDF y se puede dar lectura esta tarde justamente sobre ese punto es muy interesante acerca de las cuatro dimensiones que habla participación ciudadana es fundamental uno de ellos entender eso como el rol de la sociedad como complemento al rol del estado nosotros si tenemos una experiencia cercana a un gobierno local nos vamos a dar cuenta de que ese rol ciudadano a la hora de pretender saber un poco más acerca de la gestión o sobre todo de la rendición de cuentas de un intendente o una intendenta uno hasta es posible como hace rato escuché que lo excomulgue el intendente o la intendenta porque se siente ofendido cuando uno pregunta es cierto entonces ese rol ciudadano debe entenderse justamente como un complemento al rol del estado que no funciona así y si se dan las cuestiones de soborno y de coima que estamos hablando justamente es por eso es por esa situación ahora mi pregunta concretamente creo que Carmen lo dijo y si no lo dijo me disculpo porque lo escuché mal pero ya que ya que traigo a colación creía haber escuchado la palabra desburocratizar y me pregunto si podríamos plantear esto como un desafío pero desde un punto de vista más positivo es decir en vez de desburocratizar ciertos procesos podríamos como dice la CAF tener una presencia o la presencia una burocracia de calidad es decir es difícil entender que los procesos se pueden que no pueden haber proceso dentro de la institucionalidad o las instituciones porque eso hace o debería ser más efectiva la gestión pública entonces como tener una burocracia de calidad aparte de parecer un poco utópico pero se puede dar esa situación como de que manera hay unos elementos como por ejemplo el sistema compensatorio los atributos del burócrata la atracción y retención de los mejores servidores públicos que dice la CAF que es muy interesante así que quería dejar esa pregunta justamente desde el punto de vista de las instituciones públicas la academia y el sector privado también gracias bueno Carmen puedes quizás responder la primera pregunta que gran parte de las la tercera también es para usted y quizás después los organizadores responderán a la muy bien gracias a ver con respecto a la primera pregunta realmente como hace rato de la mañana como bien lo estaba mencionando en definitiva se hablaba de los desafíos que tenemos todavía en términos de aumento de gasto en salud y educación que son nuestros mayores focos y que son los principales desafíos que este gobierno de hecho ha establecido como parte de las prioridades un poco esa es la línea de acción en cuanto a las mejoras que vamos a tener en términos de recaudación entonces por eso hablaba de capital humano la idea es construir un fondo crear un fondo un fondo blindado que va a estar enfocado principalmente en aumentar el gasto y hablamos de un gasto de calidad en salud y educación que son nuestros mayores desafíos hoy Paraguay invierte aproximadamente 3% del PIB en salud lo hace 4% en educación hace rato a la mañana estaban hablando de más o menos que necesitamos aumentar eso al 7% entonces el desafío todavía es grande y un poco la mejora de la recaudación va a ir en esa línea ahora con respecto a la otra pregunta de la preocupación sobre el impacto que esto pueda tener en la clase media en definitiva no no se trata de aumento de suba de tasas más bien estamos hablando acá de una modernización de una simplificación tributaria que probablemente va a implicar si bien es cierto alguna suba pero en impuestos selectivos pero no así en el IVA por ejemplo entonces por ahí va si eso responde un poco a tu pregunta ahora bien con respecto al segundo punto que hablaba de la consulta de un poco de la desburocratización y de cómo podemos hacer para mejorar la gestión pública yo creo que mucho tiene que ver con también con incorporar tecnología dentro de la gestión del gobierno yo decía desburocratizar porque hoy muchos de los trámites todavía lo hacemos de manera manual siendo que podemos utilizar la tecnología y eso mucho nos va a apoyar y nos va a ayudar en el sentido de mejorar y de dar un mejor servicio a la ciudadanía y por eso un poco también estamos impulsando estas reformas que les hablaba hace rato y que mencionaba en mi primera intervención cuando hablaba de la creación del nuevo tipo de sociedad un nuevo tipo de sociedad que va a facilitar muchísimo el trámite a las empresas en cierta medida también hay que tener en cuenta hoy tardamos 35 días en promedio para una apertura de una empresa y eso habla mucho de los trámites que involucran y de cuáles son los procedimientos entonces por eso hablaba de simplificar y de desburocratizar los trámites yo creo que a eso tenemos que apuntar y también dentro de la gestión interna de nuestras instituciones públicas si Jan querés darme unas consideraciones obviamente esto generalizando un poco no es absoluto pero a grandes términos pareciera ser que el sector público paraguayo tiene muy buenos salarios para gente de menor calificación y muy malos salarios para gente de mayor calificación con lo tanto no se vuelve demasiado atractivo digamos si vos tenés una calificación muy alta dentro del sector público lo cual es un problema para crear una progresividad de calidad entre comillas de vuelta parece que no ocurre eso en el Banco Central en general atrae buena gente uno termina la economía quiere entrar acá sabe que va a ser formado que puede tener una carrera creo que también pasa algo por la decisión del Ministerio de Hacienda han logrado pero en términos generales ocurre eso ahora cambiar la ley y la función pública y empezar a estructurar ese tipo de temas parece una tarea realmente giganteca que va a generar una resistencia enorme pero pero y que pasa y se planteó ya que pasa si cambiamos a partir de ahora por lo menos que pasa se supone que en teoría va a tener menor resistencia porque es para los nuevos es decir planteémonos por lo menos de aquí para adelante yo creo que tenemos que ir tomando algunas acciones de ese tipo si no vamos a poder pelear las batallas gigantescas digamos empecemos por lo menos a cambiar a partir de ahora de manera que esto posteriormente vaya cambiando esto pasa mucho por ejemplo en el tema de educación nosotros sabemos ya hoy que se van a jubilar 35.000 a 40.000 docentes en los próximos 12 años y la forma en que nosotros incorporamos a los docentes cuando fue la última reforma educativa fue una forma acelerada descontrolada caótica en la reforma era espectacular lo que decíamos en la implementación de la reforma pero no cuidamos el proceso de implementación y eso resultó en algo que no es seguramente lo más deseable bueno han pasado 25 años resulta que se van a empezar a jubilar hemos cambiado radicalmente el sistema de formación para no repetir lo mismo que nos pasó a partir del 94 en teoría debería ser mucho más sencillo no cambiarle la regla de juego a los que están ya se van a jubilar de todas maneras sino cambiar la regla de juego a los que van a entrar porque de todas maneras vamos a tener que tener otros 30.000 que van a tener que entrar yo creo que esas son las los americanos las llaman los low hanging fruit digamos es decir la fruta que sería más posible no digo que no va a generar resistencia pero en teoría es muchísimo menor resistencia que cambiar la regla de juego a los actuales yo creo que hay que avanzar por ese tipo de cosas esas son las cuestiones que tenemos que seleccionar y que te van a ir cambiando de todas maneras con el tiempo bueno creo que por nuestra parte llegamos hasta aquí no sé si los organizadores o si el presidente a quien pasó la posta ahora por concluido entonces este tercer panel y bueno agradecemos por todo lo que nos han aportado a lo largo del día y también en este panel muy interesante a continuación y como parte del cierre de este seminario quiero llamar al señor Joel Bransky representante de la oficina de café en Paraguay para compartirnos unas reflexiones finales bueno gracias a todos por la participación yo quería en primer lugar agradecer al Banco Central a través del presidente Cantero nuestro anfitrión por ceder el espacio y por nos apoyarnos durante todo el evento quería de igual manera agradecer al Ministerio de Hacienda a través del ministro López que nos contribuyó con la coorganización del evento agradezco a la participación de los ministros ministro de la unidad de gestión de la presidencia de la república ministro Cáceres ministro del CEPELAD ministro González agradecer al Banco Mundial cuya participación se dio a través del vicepresidente para América Latina y Caribe Axel Van Trotsenburg agradecer a las calificadoras de riesgo que aquí estuvieron Standard & Poor's and Fitch los moderadores los periodistas Gladys Benítez Ana Boleños y Luis Irala y agradecer y reconocer la contribución de los panelistas del gobierno de la academia de la sociedad civil del sector empresarial y de todos ustedes por su participación activa en el evento lo que planteó el presidente Carranza al inicio era que tiene que hacer Paraguay para converger hacia economías de ingresos medianos en América Latina economía de ingresos altos en América Latina o economías tipo del mundo desarrollado con ingresos más bajos y citó específicamente Chile y Portugal y quedó claro que el desafío es que Paraguay tiene que crecer más para convergir en un periodo de tiempo razonable y de eso se trató la discusión en los tres paneles que se siguieron uno de los principales temas fue que permeó la discusión en los tres paneles fue cómo construir espacios fiscales para inversión pública dentro de la estabilidad macro quedó claro en el primer panel que la estabilidad macroeconómica que Paraguay consiguió en los últimos 15 años es la base necesaria para todo lo que se puede hacer en términos de desarrollo de ahora en adelante quedó claro que es la base necesaria pero no es la base suficiente hay muchos desafíos que quedaron en el primer panel del lado del gasto público quedó claro que la sociedad espera un estado más eficiente un estado que haga más con lo mismo o más con menos quedó claro en el tema de recaudación que hay un desafío en mejorar la administración tributaria no digo no se habló en aumento de impuesto pero se habló en tener una mejor y más justa recaudación tributaria del lado de la inversión también respecto al mismo el mismo panel los panelistas enfatizaron de diversas maneras cómo es necesario que el país invierta más en educación invierta más en salud invierta más en infraestructura y todo lo que es necesario para que la situación de la población mejore y que la situación del país se ponga más favorable a la inversión se mencionó la gran oportunidad que va a haber en relación a Itaipú o sea hoy es una fuente de ingreso muy importante pero que puede ser potenciada en el futuro con la renegociación del tratado de cualquier manera eso es una fuente de ingreso muy importante y que se va a mantener también en el primer panel se mencionó temas relacionados a la necesidad de tener una economía más diversa y más resiliente y no sujeta a las fluctuaciones o al ciclo o al superciclos y ciclos de las materias primas en el segundo panel de productividad yo creo que apareció un tema que para mí es muy muy importante el tema de la informalidad si 70% del trabajo es informal y 70% y ese trabajo se da con una productividad muy baja está claro que la productividad del país aumentará el día que la informalidad baje se habló en reasignación de recursos entre sector informal hacia el sector formal dentro del sector formal pero aparece claro la necesidad de formalización de trabajo informal o sea es un obstáculo importante también quedó claro que hay necesidades y ahí comienza a haber una sobreposición de los diversos temas de los diversos paneles de la necesidad de tener un estado más previsible sector posibilidad de resolución de conflictos de manera más clara productividad depende de infraestructura de infraestructura de acceso a insumos de posibilidad de venta de productos de electricidad o sea de todos esos déficits y esos problemas que se mencionaron al inicio vuelven al tema de productividad por supuesto el tema de educación y formación técnica también vuelve al mismo panel y por último el último panel yo rescato de una discusión muy rica solamente dos temas llamo la atención para dos temas primero el tema que mencionó la representante del Ministerio de Hacienda de todos los esfuerzos en facilitar los negocios en Paraguay o sea el hacer negocios en Paraguay y son esfuerzos muy importantes que están haciendo de la parte del gobierno y la segunda parte del panel se dedicó al tema del control de corrupción control de lavado control del ilícito en el país y la importancia se mencionó eso no es solo un tema ético es un tema que cuesta a toda la sociedad en la medida que aumenta el costo financiero a la medida que disminuye el acceso al banco con responsables en la medida que baja la calificación de riesgo del país eso no es un tema puramente de ética y un tema puramente del sistema judicial criminal legal es un tema que afecta a todos yo creo que con eso fue una discusión muy rica los panelistas presentaron varios puntos de vista el público se manifestó y creo que de acá salimos con varios con temas muy muy relevantes que los paraguayos más que nadie van a saber cómo llevar adelante eso en sus discusiones dentro de su sociedad muchas gracias a todos por su participación aplausos 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 aplausos